Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Como podéis ver, la superreina de las redes sociales, Eva Collado Duran. Muchísimas gracias Eva. Gracias a ti, gracias a ti por venir hasta aquí, por favor, faltaría más. Pero me ha encantado todo el trayecto, aparte la Rambla es súper bonita. Es súper bonita, hombre, vivo en una ciudad chula, chula, cerquita del mar, cerquita de Barcelona, lo tiene todo, sí. Yo venía de Barcelona, ahí en la Renfe, mirando el mar y todo eso, y dije, qué bonitos viajes se da Eva cuando va a Barcelona. Sí, y ganas de tirarme del tren y quedarme en una de esas calas también tengo, pero no, es verdad, soy muy afortunada, es cierto. Muchísimas gracias por ser parte de esta súper entrevista, muchas gracias. Gracias a ti, que tú eres el rey de YouTube. Aquí. Como me quieres, increíble, me encanta. Incondicionalmente. Voy a venir diario a su casa. Cuando quiera, ya sabe que tiene las puertas abiertas. Bueno, Eva Pellado, para quien muy pocas personas no la conocen, pues es esa persona que te ayuda a brillar, que te ayuda a sacar lo mejor de ti y en poner en valor tu gran talento, tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones, porque tiene un montón de formaciones, conferencias y sobre todo a través de sus redes sociales, como empezamos, es la reina de las redes sociales y tiene un gran blog, pues comparte toda su expertise. Así que la verdad es que es un lujazo tenerte aquí en la súper entrevista. Gracias, gracias, Milton, de verdad. Yo he aprendido muchísimo de ti. Yo recuerdo cuando hicimos el webinar en Infojobs que tuve lujazo de quitarte esos tacones rojos famosos en directo. Me los quito, es verdad. Y para mí compartir ese momento y además poner nuestro granito de arena para que muchas personas saquen lo mejor de cada uno, pues es un lujazo, la verdad. Fue una experiencia muy bonita, además con un resultado que yo no esperaba, no esperaba tampoco. Y la verdad es que, bueno, fue un lujo estar con vosotros, visitar vuestras instalaciones y conoceros un poquito más en profundidad. Que al final la gracia de esto de las marcas personales es conocernos en persona. Y fíjate, desde entonces, Nilton, estamos coincidiendo en congresos en un montón de sitios y estamos creciendo juntos. Que es lo más bonito de todo. Un lujazo. Y hablando de conocernos, me gustaría conocer un poquito más de Eva. ¿Cómo era Eva de niña? Hoy, Eva de niña era la tercera de tres hermanas, la pequeña. Yo creo que he tenido una infancia feliz, no lo siguiente. He tenido la gran suerte de nacer en una familia donde he sido tremendamente feliz. Pero es verdad que, por ser la tercera, y haber un decalaje de seis años entre mi hermana mayor y yo, pues soy la típica que tiene menos fotos, que cuando le pregunto a mi madre, mamá, ¿yo a qué edad caminé? Y dice, no lo sé, hija. Y dice, yo estaba un día pelando patatas en la cocina. Wow. Te presentaste y dije, mira, la pequeña ya camina, ¿sabes? O sea, es lo bueno que tienen los terceros, ¿no? Que como queremos hacer lo que hacen los que tenemos delante. Y es una niña buena, pero una niña preguntona. He sido bastante sociable y la parte menos buena es que he sido tremendamente cabezona. ¿Ah, sí? Y cuando he querido algo... Lo tenías ahí en mente y hasta que lo conseguías. Hasta que lo conseguía. Hoy en día, ¿quién es Eva Collado? Ay, a ver... Hoy en día, Eva es quien ha querido ser siempre. Pues de pequeña, buena estudiante, la persona que acabó la carrera universitaria en el tiempo previsto, que después de acabar la carrera universitaria se casó. Yo era la persona así con unos objetivos como muy preestablecidos. Hasta que vino mi ruptura matrimonial y me caí como de la nube. Aquel día me di cuenta de que los objetivos en la vida no se acababan nunca, ¿no? Es verdad que profesionalmente, no sé si ha sido suerte o trabajo, probablemente han sido muchas horas de trabajo. He tenido una progresión muy buena y gracias a Dios siempre he sido económicamente independiente. Que yo creo que esto ayuda a tomar muchas decisiones en tu vida. Claro, y da mucha confianza. En tu vida. Estar en la dirección o detrás de la dirección de recursos humanos de una compañía y en diferentes proyectos, lo que es una cosa que te hace feliz y te hace feliz y donde tú progresas y donde tú creces como profesional y te haces una carrera. Pero llega un momento, o llegó un momento en mi vida, que mi hijo ya tenía 15 años de edad. Y además tengo la suerte de tener un hijo con la cabeza muy bien amueblada. Y dije ahora que he estado dilatando una serie de decisiones y de quedarme donde estoy y demás. Pensando en que, bueno, pues que él me necesitaba, que me sigue necesitando. Espero que me necesite toda su vida, ni que sea un poquito, ¿no? Pero ahora es mi momento. Entonces fue el día que decidí emprender, Nilton. El día que decidí dejar un trabajo fijo para toda la vida porque entendía que, bueno, que se había acabado la etapa. Y que el día que entendí que nuestras carreras no pueden ser lineales. Y que habían otras disciplinas que me iban a hacer mejor profesional y mejor persona y que yo quería desarrollar. Y fue cuando me pasé al lado oscuro. Dejé la empresa privada para... Para lanzarte a la aventura del emprendimiento. Para lanzarme a la aventura. En ese momento, ¿qué te daba miedo? Todo. Todo. Primero, dejar un trabajo en el que llevaba muchísimos años. Donde me encontraba bien, donde trabajaba con un equipo maravilloso. Y del que tengo un recuerdo fantástico. Estaba también en una edad en la que o pensaba en jubilarme o tenía que hacer un cambio, ¿no? O un viraje. Y decidí irme. Recuerdo, y esto que te voy a explicar no lo saben muchas personas, pero... Recuerdo que reuní en una cena a mis padres, a mi hijo y al padre de mi hijo, con el que tengo una relación excelente, lo siguiente. Uno, de hecho, es uno de mis mejores amigos. Los reuní en una cena y les dije, me voy a marchar de la empresa. Voy a emprender. Mi madre, lo primero que me dijo, estás loca, ¿no? Estás boya, ¿no? Mi madre, estás loca. ¿Cómo vas a dejar una empresa donde te quieren? Donde trabajas con gente maravillosa. Donde tienes un salario bruto anual importante que te permite vivir sola, sin problemas. El padre de mi hijo me dijo, Eva, lo que necesites. Pues ya sabes que estamos los dos, que Kim tiene sus dos hogares y yo voy a estar aquí para lo que haga falta. Genial. Mi padre a sus 80 años me dijo, ya estabas tardando. Guau. Y me emociono porque en aquel momento él me dijo, hasta donde no llegues tú, aquí estarán tus padres para apoyarte. Es momento de convertir en realidad tu sueño. Y esa ha sido, esa fue mi gasolina durante los dos primeros años que fueron una travesía por el desierto. Emprender no es fácil. Que el mercado te reconozca por eso, posicionarte a través de una visibilidad para que cuando la gente busque a alguien de tu campo salgas de las primeras o de los primeros. Es complicado. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas horas de trabajo. Y no solo eso, mantenerte. Mantener mi crecer. Porque a lo mejor puedes llegar ahí y no cumplir las expectativas de esas personas. Exactamente. Y esto puede pasar. Y además en un mundo hiperconectado corremos mucho peligro. Tanto para bien como para mal. Para bien como para mal. Exacto. Como para bien. Eso es una lanzadera hacia el infinito y más allá. Pero para mal también puede dejar en evidencia tu profesionalidad. O sea, lo hemos oído en alguna de tus charlas. Personas que por culpa de sus redes sociales. Por culpa de tu vida ha perdido toda su credibilidad profesional. Entonces, fíjate que a mí la gente, cuando me encuentro gente por ahí me pregunta y me dice, ¿y cómo se siente cuando se llega ahí? Y yo le digo, ¿a llegar a dónde? No hay una E. Porque la I de hoy, mañana desaparecerá. O sea, no es llegar, es ir trabajando poco a poco, ir posicionándote y seguir trabajando muchísimo más para aguantar ese posicionamiento en el mercado. Así es. Lo difícil no es crearlo, lo difícil es mantenerse y hacerla crecer. Es ahí donde tenemos nosotros el reto. ¿Qué reto te falta por hacer? Uy, yo tengo muchísimas cosas que hacer todavía. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Siempre pienso en dos o tres cosas que me divierten y que me sacan de lo que estoy haciendo y que me regeneran para nutrir lo que estoy haciendo. A ver si me sé explicar. Por ejemplo, de ahí salió Marcares Tú. Marcares Tú fue una historia bonita de una editorial maravillosa que es la editorial Trache que apostó por mí, por alguien Nobel. Que lo único que habían hecho era leer un blog y confiaron en mí plenamente a los que les estaré siempre eternamente agradecida. Entonces, meterte en escribir un libro es una aventura maravillosa. Pero ya no es ponerte a escribir un libro, sino montar las presentaciones, conocer a toda la gente que tienes en redes sociales y que te quiere pedir una presentación en cualquier ciudad de España, que te busque en el local, llevar los libros. O sea, yo he ido con mis libros por toda España. O sea, estas cosas son tan bonitas, son tan bonitas. Entonces, claro, llega una primera, haces una primera edición, luego llega una segunda, luego llega una tercera y eso no llega si tú no vas trabajando, si tú no vas llevando ese producto tuyo, si tú no le vas enseñando a la gente lo que haces. Retos, muchos. Ya llevo desde 2015 haciéndolo, pero 2018 quería que fuera el año de afianzarme Latinoamérica. Lo he conseguido. Y el reto de 2019 es mi segundo libro. ¡Qué guay, qué guay! Que me he encerrado durante todo el mes de agosto para escribirlo, pero que si Dios quiere verá la luz para San Jordi del año que viene, la primavera del próximo. Pues ya estamos a nada. Yo recuerdo que este libro lo sacaste en 2015, en octubre de 2015. Sí, a finales de 2015, sí. Y fue muy bonito desvirtualizarte en esa presentación. Cierto, fue el día que nos conocimos, Nieto. Nos conocías por Twitter, pero fue en ese momento donde nos desvirtualizamos. Qué importante es desvirtualizarse, ¿no? Yo siempre lo digo, yo tengo, muy poca gente lo sabe, pero yo tengo un cuaderno donde anoto todas las desvirtualizaciones que hago. Y en ese cuaderno escribo el nombre de la persona, donde la he visto y la primera impresión que he tenido sobre la persona. Hago esto más que nada porque para mí lo más primo, yo soy lo que soy hoy en día en el mundo de las redes sociales gracias a la comunidad que tengo detrás. Y uno de mis objetivos diarios es cuidarla, mimarla. Entonces lo que hago con ese cuaderno es, y es muy curioso, porque yo creo que hay gente que da una visión y luego cuando la conoces o se mejoran mil por mil, que para mí es el éxito de la marca personal, que tú me digas a mí, te he conocido en persona y eres igual o mejor que como yo te imaginaba, ¿no? Y han habido casos que realmente han sido completamente frustrantes, ¿no? De personas que parecen verdaderos titanes, ¿no? Las redes sociales, luego los conoces y no hay nada. Esos libros, esa gente, esa comunidad te pone de buenas, te llena de energía, pero ¿qué más hace feliz a Eva Collado? Bueno, a Eva Collado le hace feliz que los suyos estén bien. Me hace feliz ver cómo mi hijo se está convirtiendo en el hombre que se está convirtiendo. O sea, lo siento, es pasión de madre, se me cae la baba y si lo conociérais lo entenderíais. Me hace feliz ver que cada vez hay más sensibilidad por temas como la naturaleza, como el cuidado, como el cuidarnos más, como... Me hace feliz ver cómo las empresas están empezando a entender los entornos más felices, están empezando a cuidar y a mimar al talento, están empezando a hacer estos pequeños cambios. No todas, por desgracia, bueno, así nos ganamos la vida nosotros también, es decir, es un poco. Pero hay muchas, muchas cosas que me hacen infeliz. Me pone tremendamente triste la injusticia, no la soporto. O sea, es la única cosa por la que pierdo los papeles. Y de hecho, cuando pasan cosas tremendamente injustas, pues lo que hago es apartarme de las redes sociales por unas horas hasta que mi cuerpo se templa, porque soy una mujer de carácter. No me gusta la gente mala, la gente que está solamente para abortar directamente las ilusiones de terceros y además hay mucha. No me gusta la envidia, no me gusta la falta de escrúpulos. Ahí sí que tomo decisiones drásticas y olvido, pero no perdono. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener y por qué? Me gustaría poder clonarme. Clonarte, muy bien. Porque el problema que tenemos las personas, y a ti te debe pasar lo mismo que a mí, es que muchas veces existen dos oportunidades al mismo tiempo y no puedes estar. O muchas veces te has vinculado a un compromiso y en ese momento hay algo importante en la familia y te debes a ese trabajo y te estás perdiendo esto de aquí. Sí, la clonación. La clonación. Sí, poder estar en dos o tres sitios al mismo tiempo. Esto sería para mí. Bueno, algún día, algún día podrá existir ahí. Y la otra cosa que necesitamos, por favor, es vocación en la política. Hace poco leía una encuesta que los niños no quieren ser políticos. Pero claro que no. Porque automáticamente ya lo asemejas con algo negativo. Exactamente. Es que es una de las profesiones más denostadas hoy en día. ¿Qué nos están enseñando? Que la ética y los valores no son rentables. Y me da muchísima pena porque hay algunos políticos por ahí realmente con vocación, pero no son los suficientes. Es una tristeza. Yo en estos momentos de mi vida, que siempre he tenido una posición política muy clara y muy abierta y muy transparente en estos momentos de mi vida, te juro que no sabría a quién votar. Y es triste. Sí. Es muy triste. Oye, Iván, me gustaría pasar ahora al terreno más profesional. Ajá. Y una de las cosas que yo admiro, que yo te sigo y aprendo mucho, es el tema de las conferencias. Sí. Hablar en público. Algo que a ti te llena de energía, algo que en algún momento me dijiste, esto es lo que realmente me apasiona muchísimo. ¿Nos podrías compartir algún consejo, alguna clave? Yo te puedo asegurar que yo veo mis primeras conferencias y pienso, Dios mío, no sé cómo alguien se atrevió a aplaudir al final. De verdad. Y lo digo, de verdad, lo digo sin acredito alguna y desde el cariño más absoluto. Porque todos hemos empezado y todos hemos ido evolucionando. Hay cosas que son fundamentales. Lo primero, atreverse. Lo segundo, no tiene que ser un macro congreso. O sea, porque para llegar ahí hay que trabajar mucho y hay que hacer mucha conferencia antes para poder llamar la atención. ¿Vale? Pero sí puedes en tu misma universidad. Si eres universitario, decirle a profesor y ahí me gustaría dar una charla para desarrollar este tipo de temática. O puedes, yo qué sé, en cualquier asociación en la que tú participes. Cualquier cosa que a ti te guste o que tú quieras aportar, puedes empezar a hacer tus finitos para probar. Lo que no hay que perder nunca es el respeto al público. Y esto, ¿por qué pasa? Primero, no aceptéis nunca dar una charla sin conocer el público objetivo al que os vais a dirigir. Apartaos de presentaciones con mucha letra y con muchas tonterías. La gente no se lee nada. O mientras se lee eso no te miran a ti a la cara ni te están escuchando que todavía es peor. Poca slide con poco texto y con imágenes impactantes. O si sabéis bien el tema, a capela. No hace falta que llevéis slides porque al final tú puedes decir mucho en 10 minutos. O puedes estar 40 minutos diciendo muy poco. Jamás poneros detrás de un atril para hablar ni nada de nada. O sea, esto, olvidaros. La gente quiere interacción, caminad por el escenario, mezclaros con la gente y que os vean cercanos. Que vean que sois una persona de carne y hueso y no un divo allí puesto. Y si puedes bajar también y caminar entre el público, mejor. Esto es fenomenal. Esto es fenomenal. Y luego los pequeños secretillos que tenemos nosotros. O sea, démosle a nuestra audiencia el trabajo hecho. Pues llevemos frases retuiteables. Es decir, claro. Eso es un éxito. Porque hoy en día todo el mundo tuitea y tu conferencia la pueden llegar a seguir. Ya sea en streaming o ya sea a través de un feed. Miles y miles de personas. Entonces no desaprovechemos tampoco esto. No perdáis, atreveos. No perdáis el respeto. Informaros bien de a quién vais a hablar. Adaptar el contenido al público objetivo. Y sed naturales de cómo sois vosotros. Esto es lo que la gente quiere. Quiere ver a personas de carne y hueso. Y sobre todo, hablar siempre de cosas que conozcáis, claro. Ahora que comentabas que en las conferencias se lanzaban muchos tweets. Yo sé que tu red social favorita es Twitter. Sí. ¿Por qué es tu red social favorita? Porque para mí es la reina de las redes sociales. Muy bien. Primero, bueno, quizá porque es la red social donde yo he tenido un crecimiento más exponencial. Segundo, porque fue la red social que me hizo darme cuenta de que el mundo era otra cosa y se estaba moviendo. Es una red social que comparte algo que para mí no tiene precio, que es la información en tiempo real. Es la red donde podemos encontrar a nuestras personas de referencia más fácil que ninguna otra red. Porque es un sistema de etiquetas. Es fantástica. Resumido, fantástico. Es verdad que no todo el mundo es capaz de tuitear. Porque es una red social que requiere de cierta capacidad intelectual. Y antes tenía mucho reto con los 140 caracteres. Antes, antes. Por eso los más puristas empezamos a quejarnos un poco de esto. Porque yo decía, oye, si yo estoy aquí comiéndome la cabeza para 140 caracteres, un buen titular, lo acorto con bitlib, acito las fuentes, pongo los handstands, después pongo la foto y me estoy comiendo él. Porque, claro, yo prefiero hacer seis tuits excelentes que otras tonterías, ¿vale? Porque quiero que cada tuit tenga un impacto. Claro, cuando luego veía aquellos textos rollo Facebook, como que me asuste. Pero también tengo que decirte, y siendo muy honesta, que ahora los 280 también me van bien porque voy un poco más tranquila, ¿eh? Yo y todos, yo creo, ¿eh? Sí, 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 también. ¿Cuál es tu segunda red social favorita? Estoy entre dos ahora mismo porque yo creo que ahora mismo me estoy encariñando muchísimo con Instagram. Muy bien. Instagram me está dando muchísimas, muchísimas satisfacciones. Y entonces te metes en Instagram y es como un soplo de aire fresco, ¿no? Y fíjate que es muy curioso porque es un público muy distinto al que tengo en Twitter. Y cada día lo estoy disfrutando más. Cada día lo estoy disfrutando más. Y luego yo a mí otra red social que a mí personalmente me funciona súper bien es Facebook. Que yo no quería entrar, ¿eh? Sí, 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 sí. Y lo explico en mis charlas, ¿no? Porque una red social que es su propio creador dice que es un patio de vecinos, ¿no? No iba con mi... Pero luego con el tiempo la comunidad que tengo ahí es fantástica. Y cuando hicimos un poco de balance de la venta de mi libro me di cuenta de que cerca del 80% se había vendido por Facebook. Por Facebook. Entonces, claro. Yo creo que cada red social tiene su público objetivo. Hay que saberlas conocer muy bien. Y ponerlas a nuestro servicio, no a nuestro tal servicio de ellas, ¿no? Para conseguir objetivos. Yo tengo objetivos marcados en cada red social. Una red social que mañana no me dé un resultado. En cuanto a la inversión de tiempo que yo le estoy realizando, me daré de baja sin titubear. No tendré ningún problema. Porque mientras yo pierdo el tiempo ahí, no estoy mejorando producto, no estoy haciendo cosas nuevas. O no estoy tumbada en una hamaca en la playa, ¿entiendes? Claro. Muy bien. Otra de las cosas que a mí me encantan es el tema de tu blog. Sí. Tu blog ha crecido un montón, sigue creciendo. Inexplicable. Tiene miles de visitas. Pero para ti, ¿qué significa tu blog? Mi pequeña casita virtual. Una casa que puede visitar miles y miles de personas. ¿Está abierta a 24 horas? Abierta a las 24 horas. Me trae mucho negocio, Nilton. ¿Por qué? Porque tú en el blog lo que le estás explicando a la gente es tus niveles de experiencia sobre los temas que tú tocas. Y eso es un currículum vitae social vivo también. Luego puedes aprovechar para vender tus servicios, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, me divierto mucho porque, claro, yo cuando te pasas al otro lado, tú puedes hablar de manera más valiente sobre los temas que tocas. Entonces, yo creo que la gente lo que más valora en mi blog es que yo hablo de las cosas como yo las veo. Y luego también, claro, toda la visibilidad que te da. Es que, ojo, ¿eh? Porque publicas allí y luego al día siguiente solamente ves tú por todos los lados y dices, Dios mío, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Gracias. Gracias a todos los que estáis ahí siempre apoyando. Oye, ahora que estoy viendo a tu gato que está ahí posando... Ah, mira, Greta. Greta, saluda. Bueno, este es uno, tengo otro. Tienes otro, tienes otro. Que está escondido por ahí. ¿Es tu mascota favorita? Mis dos mascotas favoritas, sí, sí. Con la vida que tengo, que estoy siempre viajando, no puedo permitirme un perro. Entonces, los gatos son un poco los... Siempre me han gustado desde pequeñita, pero me encantan porque son muy como yo. Bueno, o sea, son cariñosos, pero independientes, dependen mucho de sí mismos y son suaves. Ok, bueno. Es un gusto, ¿no? Buena explicación. Es un gusto tenerlos, ¿no? O sea, y de hecho el otro día leí un artículo que decía que las personas que tenemos gatos en casa tenemos buenas probabilidades de tener un infarto de miocardio. Yo me acuerdo que leía que también te ayuda a desestresarte. Y te desestresa y todo eso. Te da mucha tranquilidad. Da mucho trabajo, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que la gente que tenemos pelitos por todos los lados somos más felices, ¿no? Pero bueno, hay que... Pero bueno, estoy encantada con ellos. Muy bien. Ahora voy a pasar al tema de las preguntas rápidas. Un libro. El principito. ¿Película favorita? Los amigos de Peter. ¿Superhéroe favorito? Batman. ¿Dibujo favorito, caricatura? Félix el Gato. ¿Cantante o grupo musical favorito? Alejandro Sanz. ¿Tu amor platónico? Mi amor platónico, si te lo digo, te harrías... Gerard Depardieu. ¿Playa o montaña? Ambas cosas. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Blanco y negro o a todo color? A todo color. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Comida favorita? El arroz con marisco. ¿Eres más de donut o de croissant? De donut. ¿Salir de escena con los amigos o ver una serie en tu casa? Cenita, cenita. ¿Qué te gusta coleccionar? Me gusta coleccionar momentos. ¿Algún pecado confesable? No. ¿Alguna fobia? La injusticia. Si pudieras vivir en algún lugar del mundo que no fuera Barcelona, ¿dónde te gustaría? Y viviré. Me encontraréis en La Habana. Bueno, pues ya pasaste las preguntas rápidas. Ahí estuviste muy bien. Y antes de terminar la entrevista, me gustaría que te pudieras definir en un tuit. Mujer, madre, profesional, curiosa y muy trabajadora. Así sería yo, si me tuviera que definir yo personalmente, sería así. Muy bien. Y la superentrevista acaba con una firma que ahora estamos coleccionando. Madre mía. Una firma. Así que, Eva, necesitamos una firma. Una firma, una firma. Espera, vamos a poner un libro debajo para que se vea bonita. Sí que vamos a hacer la firma de Eva Collado aquí. ¡Muy Dios mío! Ya está, más o menos. He hecho lo que he podido, ¿eh? Muy bien. Pues ya tenemos aquí la firma de Eva y también la de Guillem, que fue de la pena que se vea. Muchísimas gracias. ¡Uy, gracias a ti, Ninton! Así un placerazo tenerte aquí. Y un placerazo y ya sabes que cada vez que quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Y sobre todo nos vamos con esa super estampa de la vida. Sí, de Greta, que está ya bonita de la vida, pero bueno, bien, bien, bien. Así que Eva, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Os recomiendo seguir tanto el blog, las redes sociales, pero sobre todo a la fantástica persona que es Eva Collado, la reina de las redes sociales. Nos vemos en la próxima superentrevista. Hasta pronto, cracks. Chao, chao. Chao, chao.